¡Bienvenidos a la clase de Medio Dito, con el que se convierte! Yo quiero salir a terreno, conocer a jugadores y quiero aprender cosas de la vida, para aprenderme la vida de un compañero o de un profesor y quiero salir a terreno y a hartos lugares con mis profesoras y mis compañeros. Y este año lo que espero de este taller es ser un periodista deportivo. Yo quiero ser periodista de fútbol y quiero preguntarle a los jugadores cuántos goles han metido y quiero ver a los jugadores de Chile y de la Universidad de Chile. Yo lo que espero del taller de periodismo es tener más personalidad y aprender a no tener miedo al frente de la cámara y eso. Lo que espero del taller de periodismo este año es que me vaya bien, que aprenda más, que sepa cómo trabajan los periodistas, porque cuando grande voy a ser periodista televisivo. Lo que espero del taller este año es que aprenda a salir en la televisión y mostrar todo lo que pasa en el colegio. Y espero de periodismo tener más personalidad para entrevistar famosos. Lo que espero de este año es no temerles a la cámara ni tener vergüenza y entrevistar a personas de otros países. Lo que espero del taller de periodismo es aprender a sacar más personalidad. y lo que yo quiero hacer es salir a entrevistar a futbolistas famosos y salir a investigar en terrenos. Yo quiero ser periodista de viaje y espero que este año viajar por toda Latinoamérica y conocer muchos países. Este año estoy en periodismo y espero que vayamos a muchos lugares, aprendamos demasiadas cosas. Este año quiero aprender en periodismo a no tener vergüenza en frente de la cámara. Este año en el taller de periodismo quiero aprender a enfocar una cámara y a entrevistar a muchos futbolistas y ser una gran periodista cuando grande para ir a muchos países, a entrevistar a muchas personas y eso. Y este año me gustaría aprender a manejar una cámara. Y este año quiero aprender a hablar acá, en cámara. Y conocer otras culturas y otras personas. Esta es la primera clase de periodismo del Colegio Cristiano Adonai. Hasta pronto. La primera clase de periodismo del Colegio Cristiano Adonai.